¡Carretera de Almería! ¡Carretera de Almería! ¡Carretera de Almería! ¡Carretera de Almería! Crónicas de la Marcha de la Desbanda Febrero 2024 Cronista Manolo García Coro La Mar de Voces Director Javier Gómez Bello Letra Alicia Pérez Undécima y última etapa de la desbanda 17 de Febrero de 2024 220 km En esta última etapa salimos a las 8 en punto en dirección a Almería Todo el mundo desayunado y los equipajes hechos para volver a casa al finalizar Y eso que, por ser la última noche, hubo música y baile hasta las 2 de la mañana En la terraza del Polideportivo y algún que otro chupito de ron cubano Desde el Polideportivo de Vicar bajamos hasta Roquetas Luego atravesamos Aguadulce y después del puerto deportivo Enfilamos la carretera de Garrofa, que nos llevará a Almería La brisa nos trae el penetrante perfume del mar, que contemplamos debajo nuestra Desde la carretera colgada entre la montaña Caminamos 242 personas, 113 mujeres y 129 hombres Como ya es también tradicional, a la entrada de Almería, junto al puerto de pesquería Nos esperan más gente de Almería Pero también desplazadas de Málaga, que nos reciben con banderas Aplausos y la orquestina de Manolo Pérez Salas Activista y profesor jubilado, que dirige una pequeña orquesta Que toca las músicas de las canciones Carretera de Almería, el himno de la república A las barricadas, Si me quieres escribir Hay bastante emoción y veo varias mujeres y hombres llorando Se junta la emoción de la llegada con el recuerdo del porqué ha sido El calor del recibimiento y el sentimiento de sentirte arropada por la gente Hay un acto final, junto al memorial de Mauthausen Monumento que recuerda a las personas de Almería asesinadas en ese campo de concentración nazi Hablan, entre otras personas, José María Martín, subdelegado del gobierno Fernando Martín, secretario de Estado de Memoria Democrática Y Valentina, por el Partido de Izquierda Europea El acto también está amenizado por la cantante Sensi Fallan Ha terminado la marcha de la desbandada Y junto a ella también ha terminado la marcha más invisible Del equipo de supervivientes de la guerra y jóvenes Que han estado visitando institutos de las zonas por donde pasábamos Se han visitado 10 institutos 3 en Málaga, 5 en Granada y 2 en Almería Y han participado en las charlas-encuentros Casi mil alumnos de cuarto de la ESO Y de primero y segundo de bachillerato Muy interesados en las charlas Ángel Coello, compañero de la desbandada Coordinador de la actividad, dice que ha insistido en todas ellas En tres conceptos Primero, la desbandada de 1937 desde Málaga, Almería Es un genocidio silenciado Segundo, la guerra en España no fue una guerra civil Sino una guerra antifascista Tercero, la necesidad de hacer algo Para parar el genocidio que se está cometiendo Todos los días en Palestina La importancia de la enseñanza es clave para el futuro de las personas y los países Así lo repite constantemente nuestra superviviente de guerra Amparo Sánchez Monroy Ella nació el 11 de abril de 1938 en Barcelona Por lo que le faltan menos de dos meses para cumplir 86 años Una abuela suya era de Almería Su padre de Toledo y su madre del Ferrol Su madre, su abuela y su abuelo vivían en Valencia Mientras su padre estaba luchando en el frente del Ebro Y se trasladaron a Barcelona, al Prat del Llobregat Para el parto donde ella nació Cuando comienza la retirada de la República de Barcelona Y el norte de Cataluña Pasan más de 500.000 personas a Francia Un éxodo nunca contemplado en la historia Toda la familia de Amparo va en esa huida Y acaban en el campo de Arglés Sulmer El campo está dividido entre civiles Donde mandan Amparo, que aún no tiene un año Su madre y su abuela Y militares, donde están su padre y su abuelo A partir de ahí se produce la separación de la familia El abuelo murió y acabó en una fosa común en Normandía Y la abuela volvió a Barcelona Fue interrogada y obligada a presentarse semanalmente en comisaría Recuperó su casa del Prat del Llobregat Encontrándola totalmente desvalijada Amparo y a su madre las trasladan Primero al campo de Clochers de Guerret En Creuset Y después a la cárcel de Aubuson Su padre, que había sido enrolado En una columna de trabajadores forzados Podía pedir la reunificación familiar Y localizó a su mujer e hija A través de las columnas en prensa Que informaban de la ubicación de familiares extraviados Una vez juntos Su padre colaboró con el maquis Y en 1944 participó en la ocupación republicana del Valle de Arán Organizado por la Unión Nacional Española Promovida por el dirigente del Partido Comunista de España Jesús Monzón La operación fracasó y al volver a Francia Fue apresado por los alemanes Que se retiraban de Francia desde el sur Consiguió escapar saltando del camión Donde iba con otros presos españoles Y en una zona que conocía bien Sobrevivió Aunque otros fugados murieron Llegó andando hasta su casa Donde Amparo, con seis años ya Y su madre Creían que lo habían matado Días antes las dos vieron Como los soldados alemanes Fusilaban a dos hombres y una mujer Cerca de su casa Siguieron en Francia después de acabada la guerra Con trabajos miserablemente pagados Y soportando el racismo francés Para con los españoles Pero la enseñanza pública y laica La salvó Porque la preparó y le dio conocimientos Que no podría haber conseguido En la enseñanza privada Al no tener dinero Como para ser profesora Tenía que pedir la nacionalidad francesa Decidió volver a España a estudiar Cosa que no consiguió durante dos años Al estar su padre fichado Volvió a Francia Hizo derecho en vez de enseñanza Y trabajó para la administración local francesa No ejerció de abogada Pero sí usó su título Para defender a sus compañeros y compañeras funcionarios En conflictos laborales contra la administración Una vez jubilada Fundó la asociación de exiliados E hijos de exiliados En 1999 Realizaron una manifestación en Andrés Con el lema 100.000 luces para 100.000 refugiados Luego se afilió a la asociación española Archivo Guerra y Exilio de Madrid Y sigue colaborando con ellos Además de haberse hecho socia Y colaborar con la desbanda Un compañero Con mucha culpa de que exista La asociación de la desbanda Es Rafael Morales Su presidente En 2017 Cuando se hace la primera marcha Él era directivo De la Federación Andaluza de Montañismo Defendió la idea En la Federación De hacer una actividad deportiva Una marcha desde Málaga Almería Aprovechando que era el 80 aniversario De la desbanda El proyecto de marcha También había sido hablando Por sectores de la órbita Del Partido Comunista de España Izquierda Unida Y Comisiones Obreras Al final hubo una confluencia En la idea Y la Federación Andaluza de Montañismo Abanderó el proyecto Pero desde el conocimiento De que iban a participar En la marcha Personas de izquierdas Del ámbito sindical Social Y político La marcha se hizo Salió bien Pero con fuertes fricciones Entre los sectores Más politizados Y los menos Sin embargo Personas provenientes De la Federación Andaluza de Montañismo Como Rafael Y otros Del ámbito político Republicano Y de izquierdas Decidieron organizar La marcha Independientemente De la Federación Constituyendo Una asociación Deportiva Memorialista El interés de Rafael Como el de muchas personas De la desbanda Está en que su familia Salió huyendo Del fascismo Y sufrieron Las consecuencias De la ocupación Su familia Era de Prados Una pedanía De Ronda Su padre Que tenía 22 años Era miliciano Hacía misión De vigilancia En el puerto Del monte Para dar la alarma En caso de movimientos De las tropas fascistas Finalmente Ronda fue tomada El 16 de septiembre Y el padre de Rafael Decidió permanecer En su casa Pero en diciembre Un amigo le avisa De que se han enterado De que van a ir a por él Huyó con tres amigos más Por la Sierra de las Nieves Por la ruta De Alozaina Y Coín Llegan a Málaga Y se unen a la desbanda El 7 de febrero Consigue llegar Muy pronto a Almería Porque se aferraba A los guardabarros De los camiones Que pasaban En Almería Se enrola En el ejército republicano Y participa En la batalla Del Jarama Después En la batalla De Guadalajara Donde es herido En un ojo Y posteriormente En la de Teruel Donde es herido grave Antes de ser herido Por la noche Tenía que cavar Las trincheras Para sacar la nieve Que había Y poder dormir En el suelo Recuperado en Valencia Se alista A la guardia De asalto Finalizada la guerra Decide volver a Ronda Su tía Y su abuela Le convencen De que tiene que Legalizar su situación Y presentarse En el cuartelillo De la guardia civil Así lo hizo Y lo mandaron Al campo de concentración De Alaurín el Grande Tenía un familiar Falangista En Arriate Y este Consigue sacarlo De allí Se casó Y tuvo Once hijos Cinco hijas Y seis hijos Uno de ellos Rafael Con los testimonios Recogidos por las personas Que han participado En la desbanda Sigue aumentando El archivo De historias personales Y concretas Que vivieron La tragedia Y el genocidio De la desbanda De Málaga Y de todas Las desbandas De España De manera Muy diferente Pero quieren Que sus historias Se conozcan Hay personas A las que no he podido Atender bien O quizá Que no haya recogido Exactamente su relato Pero la idea Es la de seguir Aumentando El archivo De todos los casos Aunque no puedan Ser publicados En los días De las marchas Por falta de espacio En las crónicas Y de tiempo Pero se podrán Seguir añadiendo Después de la desbanda Como me ha comentado La compañera Vasca Maite Hemos acabado La marcha Y el resumen Es que la desbanda Consiste en dos cosas Por la mañana andar Y por la tarde Llorar Andar Recorriendo los escenarios De nuestros mayores De nuestros muertos Imaginando sus penalidades Y comprometiéndonos En conseguir Verdad Justicia Y reparación Para ellos Llorando Porque la socialización De los encuentros El teatro El documental El libro La música Nos hacen emocionarnos Y pensarnos Como una comunidad fraternal Unida En una lucha común Homenaje a los La 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 Hoy los homenaje a los La 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 Nunca seamos Inolvidados Mirá Mirá Vida Mía Mirá Mirá Como vengo Yo Or Mía Gracias.